Y esto de acá, ¿dónde está la N? Si esto es una B doble, una U continuada. Y encima con S. Pero, es que, Piero, encima con S. Hemos estado jugando bien hasta que apareció una cosa así. O sea, yo dejé pasar la, 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 el... Ya, pero a ver, esto es una cosa. La P de Israel se nota más que la P de Israel. No, no, Piero, no puedes comparar. Que ahí dice, que ahí dice Platam. ¿Y acá qué dice? Acá dice cualquier cosa. Y acá dice Pla... Plata no dice I. No, no. Acá hay una E y una M y una O. No te pases, escúchame. Hemos estado jugando tranquilos bien. Matías. Yo he dicho, no puedo dejar pasar esto porque acá hay cualquier cosa. En cambio, a ver, Matías, para comenzar, esto no es una P. En ninguna parte del mundo. Esto no es una T. Sí, está bien, pero yo dejé pasar, yo dejé pasarle Zahid, que puso el 3-6-5, cualquier cosa, que parecía un 3. Y me lo marcó producción y yo no lo, yo no lo marqué para jugar tranquilos. Pero esto no lo puedo dejar pasar, pues. Pero esto si estuviera perfecto yo lo dejaba pasar. No, es que no se trata de hacerlo perfecto. Hemos estado dejando pasar cosas porque efectivamente los chicos se escriben apurados. A ver, Matías, ¿acá se lee Rapunzel? Dime la verdad. Dime la verdad. Ahí se dice Rapunzel. ¿Cómo va a ser Rapunzel si esto es una B doble? ¿En qué país del mundo la N es una U? Por el amor de Dios. Bueno, voy a ser igual de riguroso entonces. Listo. Punto para nadie entonces. Vamos. Listo. ¡Vamos! Escriban bien, chicos, escriban bien, vamos. ¡Dale! Un segundo que Karen está en otro lado. ¡Vamos, dale! Listo. Voy yo. Pregunta. ¿Qué distintivo nacional utilizamos en el pecho en Fiestas Patrias? ¿Qué princesa de Disney se enamoró de una bestia? ¿Y qué animal es Garfield? ¡Tres, dos, uno, va! ¡Uno, va! ¡Dale, Paloma, dale! ¡Vivan bien, chicas! ¡Dale! Las respuestas. A ver. ¡Paloma! A ver. Ya. Punto para nadie porque también acá escarapela cualquier cosa y ahí ahí le puso escara-lea. No, 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 listo. Vamos, chicos, punto para nadie. ¡Escriban bien! Escriban bien, porque es escarapela, bella y gato. No, no, la A que pusiste ahí era cualquier cosa, Karen. ¡Listo! Punto para nadie. Escriban bien, ya lo dijimos. Es calavera, dice Paloma. Es calavera. ¡J, frente a Facundo! ¡Vamos! ¡J, frente a Facundo, vamos! Voy con las preguntas y dice así. En las historietas, ¿quién es el novio de Yayita? ¿A quiénes llamamos cuando se inicia un incendio? ¿Quién es el principal de Dragon Ball? ¡Tres, dos, uno, A! ¡Tres, dos, uno, A! ¡Vamos, J, vamos! ¡Dale, J! A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Listo, se bloqueó! ¡J, ahora sí! ¡Vamos! ¡A ver! Con Dorito, Bomberos, Goku. ¡Listo! ¡Punto! ¡Punto para el aguerrero! ¡Vamos! ¡Listo! ¿Quiénes van ahora, Mister? ¡4, 3, el marcador, se enfrenta a Patricia y Pecho! ¡Vamos, Pico! ¡Vamos a recuperarnos! ¡Vamos, que tenemos que ganar el día de hoy! ¡Dale, Pato, dale! ¡Vamos! ¡Primera pregunta! Las estaciones del año son Primavera, verano, otoño y... Segunda pregunta Complete el refrán Ojo por ojo, diente por... Y que es la pregunta ¿Qué jugador peruano es conocido como el depredador? ¡Listo, se uno va! ¡Vamos! Puede ser nombre y apellido, nombre, solo nombre, solo apellido ¡Vamos! Ponga lo que consigue, es más rápido ¡Eso! ¡Vamos! ¡Patricio! ¡Listo! A ver... Chicos, chicos, está bien que seamos rigurosos, pero no exageren, chicos Dale, Pato, me refiero A ver... Invierno, diente y... ¡Ah! ¡Punto! ¡Está la E! ¡Está la E! ¡Está ahí arriba! Chicos, estamos rigurosos, pero no tanto, vamos ¡A ver, punto! ¡El juego ha terminado! ¡Lo ha ganado! ¡Lo querrero! ¡Yo sé que me prefieres, si querés, quédate en la calle! ¡Tienes laos, Jotitao! ¡Diez puntos! ¡Diez puntos a los puntajes! ¡A diez puntos! ¡A quinientos! ¡Diez puntos de diferencia! ¡Mañana! ¡La gran final de esta guerra! ¡No puedes perderle! ¡Hemos esperado ocho años para ver este enfrentamiento entre guerreros y combatientes! ¡Soligeno! ¡Jota y Facundo! ¡Jota y Facundo por enfrentamiento nada más! ¡Jota y Facundo! ¡Vamos! ¡Solo Jota y Facundo! ¡Listo! ¡Ya están en posición! ¡Jota y Facundo! ¡Corre de seis, chicos! ¡Corre de seis! ¡Corre de seis! ¡Atentos! ¡Corre de seis! ¡Vamos! ¡Vamos a la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Corre de seis! ¡Corre de seis! ¡Bien! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Corre de seis! ¡Vamos! ¡Mañana la gran final de esta guerra! ¡No te lo puedes perder! ¡La final más esperada! ¡De la televisión peruana! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Jota comienza a avanzar! ¡Vamos al cuarto piso! ¡Eso! ¡Jota está delante! ¡Tres pisos para Facundo! ¡Que discute con sus compañeros! ¡Corre de seis! ¡Ahí está el arquitecto González! ¡Va una indicación! ¡Va rumbo al piso número seis, Jota! ¡Jota! ¡Jota baja! ¡Y va tranquilamente rumbo a la campana! ¡Jota, es allá! ¡Es allá! ¡Para adelante! ¡La campana, Jota! ¡No! ¡Ducelia frente a Tefa! ¡Hay un reclamo! ¿A ver un reclamo? A ver. Vamos avanzando con el reclamo. Se termina. ¿Cuál es el reclamo, Mario? Sí, para ir avanzando. Está bien. Sí, dale, dale. Estamos a un día de la final y los competidores tienen que estar concentrados. Este juego ya lo hemos hecho antes y siempre hemos partido detrás de una marca de inicio. Marca que Facundo respetó. Jota salió pegado a la estructura. Ah, ok. Hay una marca. Todas las veces que hemos jugado hemos partido detrás de la marca. Y se lo marcaron justo antes, ¿ah? Sí, fue. Yo me procedo para atrás. Pueden ver la repetición un poco más en conmigo cuando yo me equivoco. Ah, no, tranquilo, Facundo. Es una regla del juego, chicos. A ver, si está la repetición, la miramos, si no, de una vez definimos el punto. A ver. Dos. ¡Uno va! Rafael de seis. Punto para los competientes. Vamos. Listo. Detrás de la línea entonces, chicos. Vamos. Tefa, Facundo, bien. Duzelia y Tefa. Vamos, Tefa, vamos. Torre de seis, vamos. Duzelia frente a Tefa. Torre de seis, mañana la gran final de tu guerra. Tres, tres, dos, dos. ¡Una más! Vamos, Tefita, vamos con todo, dale. Duzelia, torre de seis, vamos. Duzelia, Echevarris, Tefalosa. A ver. Vamos, Tefa, dale, 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 un poquito más rápido, un poquito más rápido. Vamos, Duzelita, vamos. Bien, Duzelia. Uy, se le cayó todo, tranquila. Dale, vamos. Muy bien. Hasta el final, Tefa, hasta el final. Muy bien, la arquitecta Echevarris. Vamos. Ya tienes cuatro, te faltan dos. Torre de seis. Vamos, hasta el final, dale, Tefa. Quinto piso para Duzelia. Tercero para Duzelia. Unita más. Tranquilo. Coloca bonito. Por favor, sí. Y en el techado. El baile de la lágrima. Ella es la poderosa Duzelia Echevarris. El baile, el baile eterno de la lágrima. ¡Punto! Se enfrentan dos, tegués ahí. Los hermanos, Palau. Agradecemos a Montalvo Salón y Espada. La cadena de Salones de belleza más grande en el Perú. Gracias, Montalvo. Salón y Espada. Muy bien. Los hermanos, Palau, se enfrentan. Listo. Perfecto. Ya está todo preparado. Recordemos que mañana empieza la final soñada por ocho años. Los hermanos, Palau, frente a frente. Tres, dos, uno, va. Vamos ahí. Bien. Subo, cuidado. Listo, vamos. Avanzan los dos. Hosting y Seis. Vamos ahí, sí se puede, dale. Eso. Uno a uno está en la cuenta. Eso. Tienen que caer las cosas a Hosting. Paso ligero en esta guerra. Vamos. Y mañana no te puedes perder la gran final de Eje. Bien. Muy bien, Hosting. Iguales. Hosting, sigue, sigue. Hosting, regresa. Hosting, has hecho cinco. Pero de cinco. Has hecho cinco, Hosting. Estaba muy convencido, Hosting. Jota le dijo que ya estaba. Bueno, pero así se le cayó todo. Tiene que volver a pasar. Allí viene. Hosting. Apúrate. Ya. Bueno, tranquilo, Hosting. Último piso. Y ahora sí. Ahora cuenta. Ahora sí. Hasta seis. Ahora sí, seis. Ahora sí. Se equivocó, Hosting. Jota le dijo, ya está, ya está. Y se fue corriendo. Vamos. Dale, Hugo. Vente a Ignacio. Torre de seis. Alguien ayude a Hugo dirigiéndolo allá. Vamos. Dos a una. El marcador está en arriba de los guerreros. Y el día de mañana, la gran final de esta guerra. Tres, dos, uno más. Vamos, Huguito. Vamos. Dale, vamos, Baladán. Con todo, vamos. Hugo e Ignacio. Bien, Huguito. Vamos ahí. Dale, Baladán. Vamos. Con todo, vamos. Bien, Baladán. Eso. Va muy bien, Baladán. Va muy bien. Ponlo bonito. Cambia, cambia de esto. Cámbialo. Bien. Cámbiala. Tres pisos para cada uno. Bien, Huguito. Vamos. Bien, Hugo. Hugo García. Buena, Hugo. Buena. Para el quinto piso. Bien, Hugo. Te falta una, Hugo. Te falta una. Ya aproxima el baby. Sexto y último piso. Hugo García. Andi, frente a Rosángela. Vamos, chicos. No podemos perder. No van a los tres a uno. Hay que reaccionar mañana. La gran final. La final más esperada de la televisión peruana. Adelécemos a Daphie Den, especialista en la ontología estética dental. Citas al 98, 71, 31, 997. Ubícalos en el Facebook e Instagram como Daphie Den. Gracias, Daphie Den. Vamos, negra. Concentradita. Andi, frente a Rosángela. Una, tres, dos, uno. ¡Va! Bien. Vamos, Angélica Lucero. Vamos. Aquí está. Vamos, Rose. Vamos, Rose. La negrita de oro y el arma secreta. La secreta. Vamos. Avanza. Segundo piso para Rosángela. Se pierde, Rose. Bien, Rose. Tiene Angie. Vamos, eh. Muy bien, Rosángela. Dale. Tres pisos para cada una. Igual es. Bien ahí. Rufo al cuarto piso. Ay, bien. Qué buena. Angie y Rose. Muy bien, negra. Te falta una. Quinto piso para Angie. Sigue negra porque le falta una. Le falta un piso. Rufo que iba por la campana. Hizo la de Austin. Vamos. Einstein, la reina de la definición. Es Arizana. El juego ha terminado lo ganado. Lo guerrero. Buena. No se ganó. Bien, bien, bien. Ahora sí, o los pasamos o empatamos. ¡Los pasamos! ¡Veite! Ahí está. 520 a 510. Hoy día es el último premio del programa. ¡Extremo! Rafael y Mario inician las acciones. Rafael Cardoso y Mario Iribarri. ¿Listos? Tres, dos, uno. Buena, Rafa. ¡Vamos, Rafa, vamos! Muy bien, Rafinha. Ya aquí vienen con la cinta. Juego nuevo en esta guerra. Rafita. Balón este extremo. Ya. Y el juguete. Tiene Mario. Rafael, tercera pelota. Se le cayó a Mario. ¡Buenos! 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 Se lleva el último premio de la temporada. ¡Vamos, combatientes! Se enfrenta a vos, sigues ahí. Ahí está el palado bueno con el palado malo. ¡Vamos! Tres, dos, uno más. Dale, Austincito. Vamos, Austincito. Uno a cero el marcador. Vamos ahí con todo. Dale, dale, dale. Eso. Bien. Bien. Muy bien, Austincito. Increíble. Vamos ahí, dale. Sigue errores ahí. Sigue errores. Sigue errores. Bien. Tiene el doce. ¡Vamos! Uno a uno. Karen frente a Paloma. Es ahí. Muy bien. Vamos, combatientes. Vamos. Vamos, vamos con todo. Mañana la gran final de esta guerra. Vamos. Tres, dos, uno más. Vamos, Karencita. Con todo. Vamos. Dale, dale, Paloma. Fusa. Fue un cariño. Muy bien, Karen. Vamos. Bien, Paloma. Ah, Paloma. Tiene. Tiene. Uh. Dale, Paloma. Dale, uh. Ah, Paloma. Dale, Karencita. Sin fallar, sin fallar, Karencita. Paloma. Karencita, ya la última. Paloma. Falla, Paloma. Karencita. Vamos. Dejo. Bien, Karencita. Dos euros. Se prenda, Patricia y Pancho. Duelo del Pacífico. El básquet duelo de Paloma. Vamos, duelo del Pacífico. Clásico del Pacífico. Vamos, Patito. Todo listo. Patricio frente a Pancho. Tres, dos, una más. Vamos, vamos, vamos. Con todo, Pato. Vamos. No se pierda mañana la gran final. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Eso, Pato. Muy bien, Pato. Vamos. Dale. Vamos, vamos. Bien, Panchito. Dale, Panchito. La última. Pato. 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 Toca, toca, Pato. Toca, Pato. Listo. Punto para los guerreros. Dos, dos, dos. Vamos, bien, vamos, bien. Ducelia frente a Tepa. Se apuró Panchito. Agradecemos a Lomas, especialistas en ropa deportiva de alta calidad. Visita su página web www.lomas.p. Gracias, Lomas. Buena, buena, buena. Vamos ahí. ¿Están listas? Ya está, Ducelita. Vamos. Dos, dos. Uno va. Vamos, Ducelia, vamos. Allí va. Ducelia y Tepa. Vamos, Tepa. Vamos, Tepa, dale, dale, Tepa, vamos. Ducelia llevaría y Tepa nos da. Increíble. Vamos ahí. Eso. Eso. Es igual, es igual. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Ducelia. ¡Vamos! ¡Tepa! ¡Y Tepa! Es el último centímetro. Punto para el rojiverde. Se ganó en vivo el final, Tepa, lo se hizo con la campana. Se confió. Se confió, Ducelita. Jota frente a Facu. Tres a dos, se marcará. Bien, Tepa, muy bien. Hasta el final. Eso que no fueron preguntas. Vamos. Jota frente a Facu. Mañana la gran final de esta guerra. Tres, tres, dos, uno va. Bien, Jota, vamos, Jota Benz. Buena, 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 buena. Vamos, Facundo, va, Facundo. Muy bien, Facundo, dale. Vamos, Facundo, vamos. Facundo acelera. Jota, sí, bueno. Allí va el guacho. Tiene Jota. Dale, dale. Jota y el guacho. Toca, 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 Jota, que no entró. Toca, Jota, que no entró. Entró la pelota. Jota. Listo. Tiene Jota. Luciana e Ivana. Eso. Chicos, que quede claro. Ahora sí, porque los dos lo han hecho, ¿ah? Todos por la parte, mirando hacia las cámaras, de la parte de atrás. No pueden ir por la parte de adelante. No le dan la espada. Escuchen bien, ¿ah? Yo sé que los combatientes lo han hecho bastante. También creo que algunos de nosotros. Todos detrás. Exacto. Cuando está indicando Piero. Todos detrás, no delante de los aros. Listo. Duelo de Ladies. Tres, dos, uno, va. Vamos. Vamos, Lucianita, dale. Luciana e Ivana. El marcador 3-3. Mañana la gran final de esta guerra. No te lo pierdas después de 8 años. Vamos, Ivana, Ivana, vamos. Esperamos este enfrentamiento entre los músicos y combatientes. Bien. Luciana. Dale. Luciana. Luciana la dulce. ¡Vamos! Igual no iba a valer la de Ivana. 4-3. Vamos. Igual no iba a valer la de Ivana porque hizo por ahí. ¡Frente Ignacio! ¡Frente Ignacio! Recuerda que todo por atrás. Dale, Huguito, la mejor versión de ti. ¡Vamos! Dale, Huguito. ¡Buena, Luciana! ¡Increíble! ¡Qué bacana!